Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo video de decoraciones para mi hogar, compras para esta temporada de otoño, así que espero que este video te guste muchísimo. Lo primero por lo que voy a comenzar es por mostrarte esta calabaza que me gustó muchísimo. El color tiene como un color naranja pero es quemado y esta la conseguí en la tienda del dólar. Pero como agregaron una nueva sección donde venden por 3, 5 dólares, pues a ese precio me estuvo costando. Luego también quiero mostrarles esta otra calabacita que es una ollita, me gusta muchísimo. Esta la conseguí desde el año que pasó y me gustó mucho el color que tiene. La conseguí en la tienda del dólar general, bien económica, 5 dólares y siento que tiene bastante espacio. Aquí puedes colocar si tú gustas como la crema, un caldito de sopa. La verdad es que se me hace bien curiosa. No sé aún dónde la voy a colocar, pero espero que sí me vaya a servir. Tal vez la pueda usar para el área de mi cocina. Esta otra calabaza es en un tamaño más grande. Me gusta muchísimo el color que tiene porque luce bastante elegante. También trae la cuchara para servir. Y bueno, ya aquí depende de gusto. Si a ti te gusta en un tamaño más grande, mediana, chica, ya es el gusto de cada quien. Por aquí les voy a estar enseñando las piezas que trae. También en ese hoyito es donde se coloca la cuchara o el cucharón. Y también les voy a estar mostrando el precio. Creo que, si no mal recuerdo, me costó por 29 dólares. Y creo que ya se pudieron haber dado cuenta los colores que voy a estar utilizando para esta temporada de otoño. Es el naranja quemado combinado con algunos toquecitos de azul. Y también voy a estar agregando el color dorado. Para la cocina, la verdad no estoy muy segura si agregar tonos en color azul, pero voy a estar viendo más adelante. También quiero mostrarles esta calabaza que es en color azul y se me hace súper perfecta para la decoración que voy a estar haciendo en el área de mi sala. Me gusta muchísimo que tiene ese toque en color dorado porque siento que luce muy bonita. Y esta es de la tienda de Hobby Lobby. Y aún las tienen porque hace poquito fui, les hice un recorrido y tienen de este color, como un color grisecito. Tienen muchísimos colores, así que si a ti te gusta, pues ahí la puedes encontrar. Lo siguiente que les quiero mostrar son estos mini vasitos de calabaza. La verdad es que se me hicieron súper curiosos. Estos son de la tienda de Walmart y me gustaron muchísimo. Si tú tienes niños pequeñitos, pues aquí les puede servir. La verdad es que están súper curiosos y solamente me costó un dólar cada uno. Yo solamente compré dos porque solamente los compré porque me gustaron, pero no creo que los vaya a poner de decoración. Pero sí los voy a estar usando en esta temporada. No les cabe mucho líquido, pero la verdad es que se me hicieron bien tiernos. Y lo mejor es que son de plástico, así que si tú tienes niños pequeñitos, pues no se te van a quebrar porque duran bastante. En esta ocasión no compré muchas calabazas porque no me quiero hacer de tantas. Solamente compré algunas. Estas de la tienda del dólar y como les dije, todavía me falta hacer bastantes compras. Casi todo lo de la cocina no lo he comprado, pero no creo que vaya a comprar más calabazas porque pues solo quiero poner como pequeños toquecitos y no llenar mi casa de muchas calabazas. Sé que a algunas personas les gusta mucho, pero también a mí me gusta como cambiar cada temporada. Hay veces que he puesto muchas, pero en esta ocasión siento que voy a poner como muy poquitos toques. Estas ramitas son de la tienda del dólar. ¿Qué les parece? Me gustaron muchísimo porque tiene las calabacitas como colgando, las hojitas también son muy otoñales, tienen verde y naranja, pero yo estoy pensando en que las quiero pintar en color dorado para que me combine un poquito más con mi decoración. Estas otras espigas las conseguí en la tienda de Popshelf. La verdad es que ahí tienen decoraciones súper bonitas, así que si tú tienes una tienda de esas cercas, pues yo te recomiendo que vayas. Aparte, los precios están bien económicos. Esta me costó por un dólar. Yo solamente compré dos de estas porque me gustó mucho el estilo que tienen. Es un naranja como muy quemadito de las puntas y pues ahí tenían muchísimas decoraciones en color dorado, de todos los colores que no se imaginan. Yo me quedé como que quería comprar muchísimas más cosas, pero la verdad es que a veces uno se suelta comprando cosas que no ocupa. Estas otras espigas también las conseguí en esta tienda y se me hacen súper súper bonitas. Me costaron tres dólares y siento que el ramito trae bastantes. De estas también conseguí dos. Bueno, yo compré solamente dos porque siento como que ya la rama trae muchas hojitas, entonces voy a tratarla de combinar con las otras que ya les mostré anteriormente para que dé unos toques como degradados, como de naranja a naranja quemado. Seguimos con las hortensias y estas me costaron bien económicas en la tienda del dólar. 1.25 de estas conseguí 10 porque estoy pensando en colocar en la parte de mi comedor y no sé también. Por ahí quiero hacer un arreglo en mi cocina a ver cómo me queda y ya pues más adelante les voy a estar mostrando las demás compras que voy a estar haciendo para mi cocina, pero por lo pronto quiero seguir mostrándoles todas estas bellezas. Estas otras hortensias también son de la tienda del dólar. El color me gusta muchísimo, siento que es muy otoñal y de estas conseguí 4. Las velas no nos pueden faltar. Yo estuve comprando estas en la tienda de Hobby Lobby bien económicas. Cada una me costó por 1.48 y el color se me hace súper bonito. Creo que combina bastante bien con los colores que voy a estar utilizando, pero creo que también las miré en la tienda de At Home, pero ahí tienen unos diseños súper bonitos, pero como yo ya había comprado estas, la verdad es que ya no las quise regresar. Así que estas son las que me voy a estar quedando. Y en la tienda de At Home estuve comprando estos contenedores. Me gustaron muchísimo. Yo los estuve comprando a principios cuando entró la primavera y dije los voy a guardar porque los quiero utilizar en otoño. Así que estaban en descuento. Costaban por $9.99, pero yo los estuve comprando a mitad de precio. Compré 2. Lastimosamente el otro contenedor tenía una tapadera diferente. Es un poquito más delgadita. Ahorita se las voy a mostrar. ¿Y qué creen? Ya venía como quebrada de una esquinita, pero ahorita que yo estaba haciendo este video se me volvió a caer, entonces se volvió a quebrar. Aquí les voy a poner la toma donde se me cayó. Y bueno, le voy a decir a mi esposa a ver si él me la puede rescatar. A ver qué se puede hacer con la tapadera porque vean cómo quedó ya bien despostillada. Pero espero y la podamos como lijar y pintar un poquito. Y también compré estas servilletas. Ya tengo muchísimo con ellas. Ya las tenía guardadas por mucho tiempo. No sé la verdad si las voy a utilizar para mi cocina porque siento que el color es un poquito un azul muy fuerte. Y estaba pensando que para mi cocina no quiero poner muchos toques en color azul, pero voy a tratar de buscar otras servilletas que sean como un poquito más otoñales, que tengan como blanco con un toquecito de naranja. Estas servilletas también las compré. Son de la tienda de HomeGoods y por aquí les voy a dejar el precio. Por aquí les muestro esta otra decoración que las estuve consiguiendo en la tienda de Target. Me costó bastante económica por $5. Me gustan muchísimo los toques que tiene azul con dorado. Siento que quedan bastante bonitos. Lo único que no me gusta de esta, que es como simulando una tablita, que es muy fácil de romperse. Si no tenemos como cuidado porque no tiene como las gomitas que tiene que tener en la parte de abajo. También quiero mostrarles estos otros platos que estos son de la tienda del dólar. Me costaron $1.25 cada uno y solamente compré dos porque yo ya tengo otros platos que son azules. Entonces no quería tampoco como llenarme de muchos platos, así que solamente compré dos como para que les dé el toque en las esquinitas. Luego también compré estas tacitas que son el juego de esos mismos platos. De estas sí me compré como unas seis. Me gusta muchísimo el diseño que tienen. Ahora sí voy a pasar a mostrarles las fundas que yo estuve comprando para esta temporada de otoño. Estas me gustaron muchísimo. Siento que el color es muy bonito. Es un naranja quemado y la tela es como de velvet muy suavecitas. Su tamaño es 20 por 20. Quiero mostrárselas cómo se ven ya puestas aquí en el cojín. Ustedes saben que a mí me gusta mucho comprar solo las fundas porque es un poco más fácil de guardarlas y no ocupan tanto espacio. En la cajita de información voy a dejar los links por si a ustedes les gustan. La verdad es que son de muy buena calidad. También estuve comprando estas en Amazon. Yo tenía pensado utilizarlas en verano, pero luego me arrepentí y las voy a utilizar este otoño. No sé aún cómo vaya a quedar el estilo, pero ojalá que me quede bonito. Estas me costaron también bien económicas las dos por 16 dólares, pero la otra vez estaba checando la página. Creo que ya las subieron a 30 dólares solamente por dos fundas. Así que bueno, voy a tratar de buscarles otro link que esté un poquito más económico por si a ustedes les gusta. La verdad es que se pueden utilizar para muchas temporadas. También tengo esta otra funda. Tengo dos de estas, pero la otra es un poquito más diferente con las calabazas más grandes. Esta siento que le va a quedar y le va a dar un toque muy bonito a la decoración. Dice Happy Fall y bueno, esta también es de Amazon. Como les dije abajito, en la cajita voy a dejar los links. Y ya por último, solo quiero mostrarles los jarrones que voy a estar utilizando para este otoño. Estos yo ya los tenía, los conseguí. Ya creo que hace unos dos años tengo con ellos, pero me parecen súper bonitos. Este es de la tienda de Home Goods y el otro que les voy a mostrar es de la tienda de Rose. Y es un poquito más grande y me costó por 6 dólares. Cuando empezó todas esas cosas, cuando estaba como el virus, entonces toda la gente pues ya no iba a las tiendas y yo fui y estaba todo en descuento. Este también me costó bien económico. Así que espero que este video te haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Deseo de corazón que tengas un día lleno de muchas bendiciones para ustedes, para su familia. Les mando un abrazo muy 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 grande y yo los veo en un próximo video. Bye!